¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? ¿Cómo va todo? Aquí estamos de nuevo con Isaac en el Ishimura. Y bueno, si recordáis, en el capítulo anterior pusimos en marcha el Monorail y Kendra y... ¿Cómo se ha llamado el otro? No me acuerdo. Hamon, perdón, no me acordaba. Se fueron a investigar y nos pidió Hamon que hiciemos un diagnóstico a la Kellion para ver qué estado se encuentra, para ver si podemos usarla para volver, para salir de aquí. Vamos, porque ya me he visto el desastre que hay aquí liado. La de bichos que hay aquí. Y así que vamos allá, a ver con cuánto nos encontramos ahora. La ambientación de este juego es brutal. ¡Uf! ¡Qué sustos! Vale, aquí es donde estaba el señor este de la costa dada de plasma. Ahí lo tenemos. Continuemos. Nuestro amigo Isaac. Vamos a ver cómo está la Kellion. La dejamos ahí bien aparca. Me está vacilando el bicho ese. A ver qué susto me ha dado este tío. Qué susto que me ha dado este tío. Vale, estamos aquí de nuevo. Una pesadilla, sí señor. Voy a guardar aquí. Yo lo guardo encima, no tengo ningún problema. Hombre, a lo mejor un poco más adelante sí que guardo una terranura por si acaso. Creo que no me dejo nada. Créditos, bien. Cajas para romper. Munición, perfecto. ¿Qué ha sido eso? He oído un ruido de carne y huesos ahí. Sumpiéndose. Vale, más munición. Me cago en la mente. Me cago en la mente. Yo oí un ruido. ¡Cae, bicho, cae! Uff. Ya, qué susto, tú. Empezamos bien el capítulo. Maduro, los sustacos me acabo de llevar. Yo girándome para el otro lado y estaba ahí el bicho. La madre que lo parió. Por cierto, ahí hay un objeto que ahora no puedo coger porque no tengo el módulo ese para coger cosas. A distancia. Eso que mueves las cosas. No me acuerdo cómo se llama. Vale. Bueno, vamos a ver cómo está la nave. Parece que está muy bien, la verdad. Cargando informe de danos. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Por aquí. Bueno, pero, pero. Que te quemo, que te quemo. Pero vamos a ver. No veía nada, tío. Sí, tío. No veía nada. No veía nada. No veía por dónde tenía que salir. Adiós, no veía nada. ¡Sus! Madre mía. Bueno, 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 bueno. ¿Y esto qué es? Un definitivo. Colisiona en la plataforma principal de la CAR. Notificada a los servicios de urgencia. Guay. Muchos esquíes. Esto es mejor ponerlo así. ¿Qué ocurre allá abajo? ¿Qué ha pasado con el transbordador? Es nuestro billete a casa. La única salida de esta nave. ¿Queda entrar? ¡No, jamón! ¡Esto lo cambia todo! Déjeme pensar. ¿Puede acceder al ordenador del centro de mando? Esto tiene mala pinta. Hay un bloqueo ejecutivo de todos los sistemas principales. Necesitamos la autorización del capitán para acceder a ellos. Bien, ¿dónde está el capitán? Aquí está. Capitán Benjamin Macios. Ubicación. Laboratorio. Estado. Fallecido. ¿Qué? ¿Cómo? No puedo acceder a esta información. Encuentre al capitán y tendrá su DRI. Con sus códigos de autorización podré entrar en el ordenador. Maldita sea. Ajax, mandaré el monorraíl hasta tu posición. Ve a la cubierta médica y encuentra ese DRI. ¿Qué fue eso? Mierda. No puedo. Tampoco lo están pasando. Pero es que ya estoy aquí. Mira, hay algo por el final. Creo que no, pero... Por mirar no cuesta nada. No va a pasar nada. Espectacular esta nave. Grandísima. No hay que mirar. No hay nada. Simplemente la nave que ya se echa tarda. Bueno, pues nada, tenemos que buscar lo que queda del capitán. Primero tenemos que ir al monorraíl. Vale, ahora hay que ir por ahí. Perfecto. Voy a volver a grabar. Porque... Madre mía. A que salió en un momento ahí. Voy a grabar en otra rangura. ¡Qué sitio más guay! Vale. Es por ahí. Esto es... Ah, que son los baños. Vale. Vamos a ver qué hay aquí. Vale. Por aquí. Aparte de sangre. Bueno, un botín muy grande. Vale. 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 Créditos, y munición. Genial. Y cogemos el ascenso. Vamos allá. Vamos allá. con el arma siempre a punto un almacén genial vale, tenemos el almacén a ver si hay algo por aquí antes de entrar en el almacén creo que no, bueno ahí tenemos un banco de mejora aquí creo que no tenemos nodos vamos al almacén, aquí creo que a ver si puedo comprar el traje ya de nivel 2 sí, ahí está el traje vamos a pillarnos el traje que mola mucho creo que sube los huecos de inventario si no me equivoco el traje de nivel 2 o sea la resistencia es la misma, o sea lo de la salud es lo mismo lo único que creo que aumenta el inventario y creo que aumenta también el blindaje digamos creo eh, no lo sé pero bueno mola más este tenemos traje de nivel 2 podemos comprar energía plana un bot de aire carga de estabilización vale, no lo vale 10.000 y esto es lo que tenemos nosotros vale esto puedo vender por otro nos lo quedamos perfecto tenemos cañón de lineal y rifle de impulsos hay una puerta por ahí abrirse y cerrarse ¿qué cojones es eso? bueno pues aquí como ya lo tenemos visto todo vámonos ahí va con la rampita mejor vale objetivo completado capítulo 1 recién llegados completado perfecto sí señor bueno vamos a volver a guardar aquí vale capítulo 2 cuidados intensivos vale vamos a la cubierta médica científica ahí encontramos al capitán bueno al de rey o claves del capitán o de sol bueno 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 que marxilla ronito todo en orden ya está aquí ya está no hay nada que temer no sabía que volverías esta pirada como dijiste he guardado esto para ti al módulo CNX esto es lo que yo utiliza la silencia para mover un actual objeto no quiere llevarme al transportador uff esto estaba ahí toda pilla madre mía chaval madre mía ahí tenemos otro almacén bueno ahora de momento no almacé no me hace nada la verdad a ver por cierto el inventario no lo he visto antes si vais a tener creo que son tres ramuras más ¿no? si tres ramuras más bien bien genial vale ahora tenemos el módulo cinético que si no recuerdo mal ahí está como mola como mola esto mola para coger cosas a distancia está bien bien esto vale perfecto ahí tenemos un diagrama creo ahora voy al almacén y ahí una vez dentro del almacén automáticamente se descarga el diagrama ahí estamos lanzallamas vale pero yo ahora no voy bien de momento voy con mi con mi cortadora de momento luego creo que a lo mejor me pillo el 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 reviso de impulsos que va bien es un arma más rápida bueno ¿y esto? ¡qué susto me da este hombre! nos han atacado Kendra ha desaparecido estaba aquí y después no lo puedo creer que la haya perdido podemos lograrlo consigue los códigos del DRI del capitán y encontraremos a Nicole parece que la tripulación bloqueó la puerta del ala de urgencias vuela la para llegar hasta el depósito coge explosivo termita del almacén médico y un detonador de la zona de terapia con gravedad fero debería estar pasillo abajo joder no hay comunicación con estas interferencias bueno pues nada hay que volar eso que asco de verdad esto que es tío uff que desagradable y ahí tenemos otro almacén que bien cuantos almacenes en un momento vamos a guardar y ahora supongo que indistintamente bueno me manda por aquí pues seguimos por aquí área de investigación ala de investigación sobre personal científico autorizado ahora me lo dices en serio ahora me lo dices madre que carnicería madre mía que carnicería guau que barbaridad vale autorio esta parte me acuerdo que era bastante chunga a ver se han detectado anomalías peligrosas cuarentena activada a ver ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡Charracos! Vean aquí la ancerrona. Eso es lo que tenemos que coger. Por aquí va a ser que no. Tengo bichos por ahí moverse. Vale, es ahí abajo. Hay que bajar. Vale, aquí tenemos el elevador. Vamos allá. Vamos allá. Mira, mira, mira. Vamos allá. ¿Vale? Vamos allá. Eh, eh... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se ha levantado la cuarentena. Eso quiere decir que no hay más bichos de momento. Vale. Vamos a investigar por aquí. Aquí estamos. No. No, no. No. Vamos. Vamos. Desea descubrir sus secretos Tengo que estudiar uno de esos necromorfos Nombre clínico con el que los bautizó Cain Necesito ser testigo de esta infección Quizá aquel paciente de la colonia Madre mía, qué sonado está este hombre ¿Qué tenemos aquí? Registro visual Por Dios santo, ¿qué pasa ahí abajo? Ha dado en el clavo, doctor Es obra de Dios No estoy tan seguro Seguro que los problemas de la colonia Están relacionados en cierto modo con la efigie Puede dar por hecho lo que quiera Pero yo no lo haré La efigie es gloriosa, divina Ya lo sabe Los caminos del señor son indescrutables De todas formas, mañana lo tendremos a bordo Y podrá investigar lo que quiera ¿Por qué está tan preocupado? ¿Preocupado? Capitán, la gente se muere ahí abajo O se matan unos a otros ¿Es esta locura la transformación que nos enseña la uniología? Doctor Terence Siempre hay riesgo cuando las apuestas son altas Y aquí Son altísimas Podría cambiarlo todo Por eso me preocupo Aquí tenemos otro registro Esto es textual Registro personal Doctor Director científico Los registros de vídeo de la colonia son de baja calidad Pero el artefacto parece ser una efigie auténtica La primera que se encuentra en los 200 años de historia de la uniología Han sido el momento de subir a la nave y estudiarla con más detenimiento El potencial es incalculable No solo para mí Aunque es cierto que he soñado con un descubrimiento de esta magnitud durante décadas Sino para la humanidad y para la iglesia de la uniología en particular Esta efigie puede suponer el comienzo de una nueva era para la humanidad Y yo contribuiré en lo que pueda a que así sea Sé que la iglesia lo agradecerá Pero el verdadero reconocimiento será el de toda la humanidad En este día somos bendecidos 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 Claro que sí Bendecidos Vale Esto va bien Para venderlo Vamos a hacer Bien Perfecto Misión Vale Ya hemos escudriñado por aquí A ver que más Vale, es por aquella puerta O sea que vamos a mirar por esta Bueno, que parece que no hay nada Simplemente estos dos Vale, inventario lleno Bueno, ya tenemos Ya tenemos el inventario lleno Bueno Suelto porque el botiguín este me gusta más Botiguín mediano Perfecto Vale Pues aquí no hay nada más Seguimos por la puerta Por donde tenemos que ir Aquí ya lo hemos mirado todo Madre mía Madre mía Qué carnicería Y un punto de guardado Vamos a guardar Nunca viene mal guardar Vale A ver qué tenemos aquí Si podemos llevarnos algo Nada Esto no tenemos a tope ya Vale Vale Pues nada Botiguín mediano Si es un botiguín mediano Si que Si que lo voy a pillar Vale Luego lo puedo vender Hostia los bichos estos Hijos de Satán Estos si que son unos cabroncetes Mira tío Me lo he reventado La cabida Bueno Estamos a tope de todo Estos si que son Unos pequeños cabrones ¿Dónde estás? ¿Dónde estás cabrón? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te esconden ahí Y esto Yo os digo, esta es que es... la ambientación es brutal, este juego, brutal. Vale, vamos allá. Vamos allá, estos cabroncetes, ya verás. ¿Dónde está? Joder... Malao, eh... Cabro, malao. No gano pa' justos, me cago en la cara. No me acordaba del mierdecilla este que me sale ahí del cristal. Es un síncope o algo, que sustaco. Vale, tenemos aquí el explosivo termita. Grande, grande. Vale. Hemos conseguido un nodo. Tenemos el explosivo, ahora nos falta el detonador. Nos falta el detonador. Vale, tenemos que ir a volver. Ay, he fallado. Ahora sí. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Qué rápidos vienen, eh. Se encabezonan ahí. Para por ti, pero vamos. Vale. Grabemos. Vamos aquí, vamos ahí al almacén. Que tenemos aquí el simiconductor este y algo más ahí para... Para vender. En el momento un botiquín mediano lo voy a hacer. Perfecto. Simiconductor, vendemos. Tenemos 23.000 créditos. Uff. Tenemos 23.000 créditos. 23.000. Y me pillaría alguna de estas, eh. A lo mejor el rifle... Genial. Es que es muy parecido a la cortadora. Estira minas temporizadas, como veis. Y el rifle de impulsos... Lo bueno que tiene es que tiene mucha cadencia. Voy a pillar un rifle de esto. Que va bien. Vale. Aunque munición ahora no tenemos. Pero... Los iconos de armas rojos indican que el cargador de tu arma está vacío. Vale. Haciendo así... Cambiamos el arma. Vale. Es el disparo secundario. Vale. Pues ahora... Por aquí. Bien. Vamos. Vale. 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 madre bueno charraco por ahí tenemos otro banco ahí registro textual registro médico doctor Warwick, director psiquiátrico informe de observación psiquiátrica, paciente Harris B, empleado PM19026EH Harris duerme tras la ingesta de un fuerte sedante parece literalmente incapaz de dormir sin ayuda química la mayoría de la gente sucumbe al agotamiento después de 50 horas de vigilia aunque pretenda permanecer despierto pero Harris no su explicación de los eventos de la colonia es también muy extraña y apunta al mismo tipo de paranoia que hemos visto en todo el planeta sin duda es culpable ya que dos agentes de seguridad planetaria estaban presentes cuando tomó como reina el doctor Escariello y asesinó a la enfermera Evans y no niegan sus acciones pero insiste en que no fue un crimen y no se siente culpable es el clásico comportamiento sociópata pero Harris no muestra más síntomas es amable y efectuoso capaz de empatizar y expresar opiniones sin embargo si se le pregunta por el asesinato se muestra retraído e intransigente y muestra un comportamiento esquizoide sufre también periodos intermitentes de alucinaciones de nuevos similares a los experimentados por otros colonos Harris afirma que amenazó al doctor porque tenía que poner fin a los sueños y a las caras y que mataría de nuevo para devolvernos a la vida a un determinado significado es un caso de lo más fascinante y se está volviendo a todo el mundo loco una puerta de nuevo creo que esta creo que esta no traía nada y mucho más interesante hay un registro ahí igual luego como luego tenemos que volver por aquí igual luego lo miro vale me acuerdo de esto no se puede mover ahí estamos y así pasamos por aquí oh estos bichos este ya poco va a decir ay mía que no doy mismo uff me había cortado la cabeza y todo bueno esa puntería fallo más que una escupeta feria vale ¿qué tenemos aquí? hostia este lo sentamos a la cena bueno aquí tenemos un diagrama vale recargas aquí tenemos un precioso nodo gracias me cago en tío me quieren matar de miedo un susto en serio mucho a ver ahora creo que había que poner esto aquí tampoco me acuerdo de las cosas pero ponte ¿qué haces? mira ¿por qué no entra? no quiere entrar nada no quiere entrar pues debería de entrar si no no puedo continuar ¿por qué no entra? no entiendo ahora le ha costado le ha costado digo esto no ha entrado la de mía vale el puentecito bueno otra vez Kanshi he dicho Kanshi Kanshi vale genial punto de guardado pues bueno punto de guardado creo que voy a dejarlo aquí porque llevo bastante rato grabando no sé ni cuánto llevo grabando pero vamos a dejarlo aquí por hoy ya llevamos un buen trozo ya hemos conseguido el expreso biotermita y ahora vamos a buscar el detonador como veis busca el detonador no sé lo que nos faltará creo que nos falta un trocito para llegar vale lo dicho falta un poquito para llegar busca el detonador un detonador portátil seguro que puede suministrar energía suficiente para detonar explosivo termita hay uno en el área de terapias con gravedad cero vale con gravedad cero vamos a nos dirigimos a una zona de gravedad cero pero bueno eso ya lo veremos en el próximo capítulo de The Day of Space aquí con nuestro amigo Isaac Clarke espero que os esté gustando la serie me está encantando volver a jugar este gran juego este juegazo y nada gente nos vemos en el próximo capítulo aquí en mi canal hasta pronto gente chao chao CHEF y lo haguen y lo haguen en mi canal y lo haguen Gracias.